En una caula de oro Y el pobre gorgoncillo que ya se enamoró Y el pobre como pudo los alandres rompió Y la intrata carangla después de que salió Que luego de ser libre Voló, voló y voló Llegaron los embajadores El pobre gorgoncillo toda violación A ver si le cumplía lo que le prometió Y la intrata carangla después de que salió Le condenó a usted que lo conozco Y el pobre gorgoncillo después de que salió Se paró un manzano Lloró, lloró, lloró Y en esa jaula de oro Me lleno de perdón Se encuentra un borróncillo Cantando su pasión Lloró, 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 lloró Lloró, 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 lloró Lloró, lloró, lloró Lloró, lloró, lloró